Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Crash Bandicoot 2, hoy vamos a seguir con la serie y nada, poquita cosa más que decir, vamos a avanzar y vamos a continuar por donde lo dejamos, que no recuerdo a donde fue. Me parece que nos tocaba así, este nivel, Behaving, este nivel pues es mazo de jodido, así que vamos a ver si podemos completarlo chicos, como veis hay dos gemas, una normal y la de color púrpura, la de color púrpura era bastante jodido conseguirla pero la forma de llegar era fácil, así que bueno, poquita cosa más que decir, como veis he conseguido unas cuantas vidas, de hecho las he conseguido en este propio nivel, digamos que hay un truco, hay un truco de vidas, no sé si os acordáis más o menos del truco de vidas que hicimos en el Crash Bandicoot 1, pues aquí en el Crash Bandicoot 2 también se puede hacer un truco de vidas y es precisamente en este nivel, vale, es precisamente en este nivel. Así que bueno, os lo voy a enseñar en la mejor parte donde se puede hacer, que es justamente después del primer checkpoint, vale, es la mejor zona. Así que lo primero va a ser llegar ahí, tenemos 94 cajas y bueno, a partir de aquí vamos a tener que empezar a usar el deslizo combinado con el giro, vale, es decir, ahora ya no nos va a venir una abeja solamente, acordaros de que tuvimos un nivel en la parte anterior donde salían abejas de los panales que encontrábamos por aquí, lo que pasa que abejas solamente salía una, pero aquí salen 5 o 6 seguidas, entonces para matarla, para matarlas a todas, sin que nos toquen, tenemos que hacer la combinación de un deslizo más el giro, es decir, círculo más cuadrado, así, esto, vale, como veis el giro de Crash dura más, así, pues tenéis que hacer esto para matarlas a todas, porque si las matáis con el giro normal, eh, os darán, vale, os darán, sí o sí, yo os aviso, ya lo veréis ahora, de hecho, vale, a eso me refiero, y como veis, no sé si os habéis fijado, no sé si os habéis fijado que nos están dando una vida cada vez que hacemos esto, eh, no sé si os estáis fijando que nos han dado una vida cada vez que hacemos esto, bueno, pues así es el truco de vidas, vale, básicamente el truco consiste todo el rato en hacer esto, vale como veis, pues, es sencillo es bastante sencillo vale eh lo sabía yo, tío, lo sabía vale uff hostia, tío, me cago en la puta, que hijas de perra vale esa muerte es la pollísima, esa muerte es chulísima, tío buah es que es muy jodido romper esa caja, es muy jodido buah joder, negro, tío es que quiero, quiero esas cajas, quiero esas cajas, porque si no es que quiero conseguir la gema, chicos quiero conseguir la gema, entonces vamos a tener que seguir así hasta que nos den un Aku Aku como veis, la vida se puede recuperar vale ahora sí joder me cago en la puta, tío vale, a ver si nos dan un Aku Aku ya porque sin Aku Aku esto es imposible, eh vais a ver mucha muerte aquí vale acordaros que para ir por debajo del suelo esto se hace solamente en este tipo de suelo y es con el botón cuadrado y para volver a la superficie lo hacéis con X vale casi me dan las hijas de puta necesito otro checkpoint, eh no, tío no, no, no lo tenía, lo tenía este nivel es muy difícil es muy difícil, eh como veis es muy, 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 muy difícil pero con un poco de paciencia intentamos resolverlo si hace falta solamente va a ser este nivel en este episodio, eh o sea, así mismo lo digo y he perdido ahí el Aku Aku, tío joder y ahí no se tenía que haber perdido el puto Aku Aku me cago en la puta, tío me cago en la hostia, tío necesito dos Aku Aku sí o sí sí o sí necesito dos Aku Aku lo gracioso es que no hacemos más que conseguir vidas, eh no hacemos más que conseguir vidas, tío es que es lo gracioso es que claro me quiero sacar este nivel de encima porque es de los más difíciles del juego por no decir el más difícil hombre sí, 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 sí sí, sí bien vale a tomar por culo a las abejitas vale ¿veis ese piso de nitros? justamente arriba pues ahí justamente es donde donde se consigue la gema morada vale ¿veis? subimos encima y como veis no pasa nada no se rompen bueno, pues aquí nos teletransportamos y aquí entramos en un nivel que puede ser jodido muy jodido ¿vale? sobre todo el final el final que yo recuerde era jodidísimo, tío mira ahí está gemita morada nada para nosotros uff me cago en la puta ¿cómo es posible, tío? vale tenemos la gema ojo tenemos la gema no tenemos que pasar el nivel bueno, sí me parece que sí porque ahí quedaban cajas si no recuerdo mal sí, tenemos que volver a intentarlo no, 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 no venga, fuera lo volvemos a intentar que no pasa nada de paso hemos matado a ese no, no, no vale hostias joder ¿dónde vas? es imposible, tío no, 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 no te has quedado con las ganas chavalote este este nivel va a ser este episodio va a ser solamente este nivel ¿eh? a este paso porque quiero conseguir las dos gemas las dos sí o sí sí o sí es que sí o sí se van a conseguir las dos porque este nivel no quiero volver a hacerlo por cierto deciros deciros que de esto me acabo de acordar esto lo vi yo porque no me acordaba me parece que dije que iba a conseguir las reliquias en el Crash Bandicoot 2 pues no va a ser así ¿vale? la razón porque en el original tampoco venían y yo pensaba que sí yo pensaba que en el original de de la Play 1 en este Crash venía la el conseguir las reliquias y eso fue en el 3 solamente parece ser solamente fue en el 3 entonces el tema de las reliquias solamente se va a hacer en el 3 ¿vale? aquí no ¿por qué? pues sencillamente porque no me sale de los cojones así de claro y aparte de que no dejamos de morir pues si morimos pasando el nivel de forma tranquila imaginaros intentando hacerlo a contrareloj es imposible para mí no soy tan bueno para eso ya me gustaría ya me gustaría ser tan bueno para eso pero no por desgracia soy un manta tío ya lo sabéis es que eso lo sabéis me cago en la puta de Dios el puto hijo de perra ese es que no quiero repetir el nivel tío no quiero no quiero repetir el puto nivel así que sí o sí se van a conseguir las dos gemas no sé si llegar hasta un checkpoint no sé si hay checkpoints que seguramente no no hay checkpoints entonces necesito sí o sí es que si tuviese un puto AQ AQ pero es que ni eso tío ni eso hay que saltar sobre el armadillo ese de mierda tío voy a suicidarme porque es que lo veo venir es que lo veo venir necesito los dos AQ AQ sí o sí sí o sí si no es imposible me están devolviendo vidas y tal sí me parece muy bien pero necesito AQ AQ sí o sí es que no hago más que ganar vidas o sea es que al final nos vamos a quedar con las 99 es que nos vamos a quedar con las 39 con las 99 que diga mira ahora por lo menos tengo una AQ AQ no me sirve de nada pero porque necesito dos es que necesito dos pero bueno uno es mejor que nada es la primera vez me parece que llegamos con uno vaya forma de arruinar el puto AQ AQ sí o sí tenía que morir así que hasta que no me den dos AQ AQ es imposible ya está súper confirmado que hasta que no tengamos dos AQ AQ al menos para mí este nivel es imposible vaya basura macho lo que son vidas tenemos de sobra para acabar el nivel el problema es el AQ AQ bueno y mi manqueza pero eso nunca va a cambiar a ver seamos sinceros eso nunca va a cambiar me cago en la hostia puta joder nada chicos voy a cortar porque es que no puede ser no puede ser esto no puede ser voy a cortar voy a cortar hasta que no pasemos esa parte porque es que tengo 40 vidas tío es que es una salvajada ah mira me cago en la puta mira el checkpoint aquí es que soy gilipollas es que soy gilipollas mira el puto checkpoint ahí no me jodas no me había dado cuenta de que estaba el checkpoint ahí no me había dado cuenta os lo juro os lo juro tío os lo juro que no sabía que estaba el checkpoint ahí hostia tío que fail dios este canal no tío no no pero crash agáchate chico agáchate es que eres es que eres gilipollas le doy al círculo para que se agache y no se agacha me lo puedes explicar porque no lo entiendo es mucho más difícil el nivel en sí que la gema morada claro que sí crash claro que sí chico muy bien de puta madre para que saltar bien cuando puedes morir lógica de crash bandicoot joder el puto armadillo de mierda tronco vale voy a cortar chicos hasta que no tenga dos akuakus eh fuera vale no sigo así que nada mi plan es intentar suicidarme muchas veces y a las malas retroceder un poco o avanzar y luego volver vale porque si avanzamos mira tenemos justamente un panal ahí pues mira lo que podemos hacer es ir si perdéis muchas vidas suicidándoos pues y para poder conseguir los dos akuakus evidentemente si perdéis muchas vidas podéis avanzar un poco ir hasta ese panal matar a las a las abejas de la forma que os he dicho y ganar las vidas que habéis perdido y luego volver aquí que supongo que no pasará nada así que nada chicos voy a cortar voy a intentar suicidarme muchas veces a ver si me dan los akuakus al menos uno uno obligatorio dos ya necesario pero no obligatorio así que ahora así que ahora nos vemos vale tengo ya dos akuakus y nada vamos a probar a ver ahora si podemos pasar esto no sé cuánto llevamos de vídeo ya pero fijo media hora ahora todo depende de mí por desgracia no me pueden dar antes de de donde siempre morimos me cago en la puta el puto armadillo de los cojones me tiene hasta la nada 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 es imposible es imposible es imposible es imposible tío mi manqueza no me permite pasarme este este juego ningún juego de plataformas puedo pasarme yo bueno si yo que sé Rayman Super Mario son mucho más fáciles menos el Rayman 1 el Rayman 1 es también sufrimiento masivo pero masivo que gilipollas que llego a ser tío muérete coño muérete muérete ya gilipollas me cago en la puta que nivel tan difícil me la voy a jugar me la voy a jugar y vamos a seguir el nivel como todo lo que quede no sean nitros me voy a cagar en sus muertos como todo lo que quede no sean nitros es que me voy a cagar en sus muertos santos no me esperaba no me esperaba eso me cago en la puta que difícil que difícil que difícil uff 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 dios santo dios santo dios santo Me va a dar algo, eh, os lo juro Venga ya, macho Venga ya, venga ya Las putas nitros Qué obsesión tiene este puto juego con las nitros Es que nunca lo voy a entender Nunca lo voy a entender, tío Nunca voy a entender la obsesión de este juego Con las nitros Nunca, pero es que nunca, o sea Coño A ver, no tengo tiempo de mirar el ordenador Que me ha llegado una notificación Que se espere el que quiere Y si no, pues a la mierda Joder Un comentario me ha llegado Pues que le den por culo Venga ya, y me da la última No se puede ser más falso No se puede ser más falso No me ha dado nunca ninguna abeja Desde que he hecho esta mierda del método Y ahora me da Porque sí, ¿no? Coño, muérete ya de una puta vez ¡Hombre! ¡Levanta! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Tenemos gemas, chicos! ¡Nivel a la mierda! ¡Nivel a la mierda! ¡No tocamos este nivel más en la puta vida! Bueno, para hacer el truco de vidas... Sí, pero... ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¡Se acabó! ¡Voy a cortar! ¡Voy a cortar! ¡Se acabó! Bueno, no sé si hacer el jefe. ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Un logro tiene que ser esto! Vale. Cortex. Crash. He descubierto que el Dr. Nitrus Brío, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo. Y ahora ha vuelto. Intentará interponerse en nuestro camino. Ten cuidado. Crash. ¿Cómo se nota que es una trampa, eh? ¿Cómo se nota que es una trampa, tío? Dr. Engine. ¡Hostias! No recuerdo si este era difícil o era fácil. Seguramente va a ser difícil. Vamos a guardar. Vamos a intentar matarlo y vamos a terminar. Y seguramente no voy a grabar Crash en mucho tiempo. Esquivar te mantiene a salvo de no sé qué. No me ha dado tiempo de leerlo. Como dice el Dr. Cortex, ¡dame los 20 cristales que has cogido! Nope. Vale, no sé cómo se mata a este tipo. Vale. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Qué jodido, ¿no? Vale. Es difícil. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Me parece que lo vamos a dejar, eh. Y lo mataremos en la siguiente parte. O igual es que no sé matarlo directamente, que también puede ser, eh. Qué va, qué va, qué va. No sé, no sé. Chicos, vamos a dejarlo. Nada, un saludo para todos. Lo dejo ya. Y próximamente el siguiente episodio de Crash. Que no sé cuándo lo voy a traer porque me quiero tomar un descanso. Y eso que Crash Bandicoot lo estoy trayendo cada mucho. Pero claro, soy mejor en la otra serie, en Final Fantasy X-2. Así que mejor grabar de esa otra. Así que nada, un saludo para todos. Como siempre, espero que os hayáis reído con mis fails. Que eso es lo más importante realmente para mí. No importa realmente todo lo demás. Lo único que me importa es que os riáis. Que eso es lo más importante. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Que os hayáis echado unas risas. Y más todavía de risas que quedan. Así que nada, un saludo para todos. Nos vemos. Adiós.